En la última plenaria del Senado se votó los impedimentos por parte de los miembros de esta corporación y no se llegó a un consenso con la bancada del Centro Democrático para votar el procedimiento de la JEP. Para este miércoles, según expresó el presidente de la corporación Efraín Cepeda, sí o sí se votará la iniciativa. Con acuerdos o sin acuerdos en esa comisión accidental lo vamos a someter a consideración. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró que el gobierno no comparte algunas de las posiciones del uribismo, pero advirtió que el proyecto de ley no puede seguir aplazándose, por lo que se espera que este miércoles sea votado. En los temas en los que estamos de acuerdo, presentamos el acuerdo y que el Senado lo vote y en aquellos temas en los que no vamos a estar de acuerdo, simple y llanamente que democráticamente el Senado resuelva. Para el Centro Democrático son dos los puntos en los que aún no hay consenso, por lo que no se vota la JEP. Extradición y ampliación del plazo para seguir adelante los procesos de los militares que le darían total garantías al gobierno entrante de poder sacar adelante lo que anhela para las Fuerzas Armadas. Otro punto es el que tiene que ver con la necesidad de crear una nueva sala dentro de esa jurisdicción, conformado por magistrados que tengan las calidades de conocer el derecho internacional humanitario y la situación de las Fuerzas Militares.